Mi nombre es Omar García De este paquete de cartas te voy a pedir que tomes una sola, la que tú quieras Y cuando digo la que quieras, realmente es la que quieras Esa que se cayó, ¿no? Toma la carta, por favor No la veas todavía, eso es importante Me voy a girar, la ves y luego la muestras a la cámara Vela, muéstrala, ¿todo bien? Sí, correcto Bien, voy a voltear Ahí está Tu carta la vamos a perder aquí más o menos al centro Digo más o menos porque no sé exactamente, ¿no? Pero, ahí está Ahora te voy a pedir que extendas tu mano palma arriba, por favor Este, ay, ¿no traes una más limpiecita? No No, a ver, bueno, no importa esta cochinota Esta cochinota y la otra mano en encima Ok, ahí está, así Voy a intentar sacar una carta Una carta A ver si le atino la tuya Levanta poquito por ahí, así Está más o menos en la posición número ¿Sentiste algo? Levanta, 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 levanta Oye El paquete ahora es un bloque sólido Y recuerden que Y recuerden que Lo que Goes a tener ¡Nos se billions de dólares! Levanta, 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 levanta